Mi hijo se llama Camilo Andrés Vargas Gil, es el arquero de la Selección Colombia y estoy hoy acá para venirlo a ver triunfar ante Venezuela. Primero Camilo había sido jugador y en una ocasión un arquero no fue en el equipo que él jugaba en Maracaneros en Bogotá y le tocó y desde ahí quedó ahí como arquero. Camilo es hincha del primer campeón del fútbol colombiano, independiente de Santa Fe. En ese tiempo estaba Eduardo Niño y Luis Jerónimo López, eran unos referentes. Le hacía pilatunas al abuelito. Jugaba fútbol en la sala y a él no le gustaba que jugara a la sala y entonces le botaba la comida cuando pequeño. No, la comida mexicana es muy sabrosa, él está muy acoplado.